Buenas tardes, vamos a dar inicio a la defensa virtual y pública de la tesis doctoral, prototipo cartográfico del modelo territorial actual de ciudades de pequeña y mediana envergadura. El caso de la ciudad de La Calera, Córdoba, República Argentina, presentada por la doctorando ingeniera agrimensora Susana Beatriz Talquenca, matrícula 45 de la carrera doctorado en agrimensura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Convocado por resolución de la Facultad 214 del año 22. A tal efecto, se encuentran participando en esta sala virtual los miembros titulares del jurado de tesis, doctora Claudia Fernanda Gómez López, doctora María del Rosario Casanova Funes y doctor Antonio María Hernández. Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del reglamento de la carrera, la presente exposición se realizará bajo la presencia honoraria del decano de la Facultad de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, ingeniero Carlos Humberto Sabio. Cabe destacar que participan de esta transmisión autoridades de la Facultad, el director de tesis, profesor en mérito ingeniero Severiano Bartaburu, el codirector de tesis, doctor Francisco Quintana Salvat, el director de la carrera del doctorado en ingeniería, doctor Cristian Bebacua, integrantes de la comisión de asesoramiento de la misma y demás invitados. Esta defensa virtual se realiza considerando la resolución del Consejo Superior 016 del año 22, que en el marco de la reanudación de las tareas académicas y administrativas presenciales en las distintas unidades académicas, aún en la emergencia sanitaria generada por la propagación del virus COVID-19, recomienda la presencia remota mediante el campus virtual institucional para casos de evaluación contemplando la infraestructura tecnológica disponible. Les voy a solicitar a los señales integrantes del tribunal y a Susana que muestren sus documentos de identidad. Muy bien, muchas gracias. Al término de la exposición, la doctorando responderá a las preguntas o aclaraciones que los miembros del jurado soliciten y posteriormente pasarán a deliberar y confeccionar el acta correspondiente que será leída por el presidente del tribunal, en este caso la doctora Gómez López, cuando nos incorporemos nuevamente a la bola virtual. Bueno, invito a la ingeniera agrimensora Susana Beatriz Tarquenga a iniciar la defensa de su tesis doctoral. Susana. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar primero, o voy a pasar un video, que me gustaría que vean, respecto a la ciudad de la Calera. Ah, pero tengo que presentar. Este video no tiene audio, así que espero y pido que observen las imágenes. ¿Qué ocurrió en el año 2000? ¿Qué ocurrió en el año 2000? Gracias. 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 también empezaron a hacer este tipo de trabajos. Y después en la República Argentina tenemos un hito importante, que fue el anteproyecto de la Ley Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial, cuyo origen se reconoce en el acuerdo entre los representantes de la nación y las jurisdicciones federales ante el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial, creado mediante acta de acuerdo de todas las jurisdicciones federales en el representadas y ratificado por decreto PEN 40-2010. Pero quedó ahí el tema. No quedó en el anteproyecto. En el caso de Córdoba, lo más parecido a una regulación de uso del suelo, una categoría de ordenación que puede tratar el ordenamiento, es el Plan Metropolitano Usos del Suelo, Ley 9841, el Plan de Usos del Suelo para la Región Metropolitana de Córdoba, que está elaborado por el Instituto de Planificación y Plan, conjuntamente con el Plan Director Vial de la Región Metropolitana, combatido en ley en la legislatura cordobesa en el año 2009. Presenta insuficiencia de cartografía apropiada para representar los modelos territoriales actuales y tendenciales que se necesitan para estos casos. Bueno, entonces el problema, cuando se nos ocurrió hacer este trabajo, es, partimos de la base que si no tenemos instrumentos de ordenamiento territorial, la evolución tendencial de los municipios, indudablemente, produce conflictos entre sectores, entre actividades competenciales, en la fragmentación territoria, administrativa, por las distintas, por el Estado, oficinas del Estado Nacional, Provincial y Municipal, la superposición desordenada de usos que se suele dar, entre otros, y para poder analizar el sistema territorial, el desarrollo de un prototipo cartográfico tiene que ser suficiente para describir el modelo territorial actual y poder facilitar la construcción de ese modelo territorial objetivo futuro. Es decir, un modelo, analizamos el modelo actual para ver, después de aplicar el análisis diagnóstico de nuestro sistema y hacer toda la cuestión que no vamos a trabajar nosotros, nosotros solamente vamos a trabajar, o por lo menos en esta tesis, llegamos hasta el modelo territorial actual usando la cartografía, que ahora viene, que se justifica este planteamiento porque un sistema territorial tiene un modelo territorial, indudablemente, que es la representación simplificada de ese sistema, y que tiene, por supuesto, una evolución histórica que es retrospectiva, que es muy importante, y a su vez, hacia el futuro, respectivamente, tiene una proyección básica, de variables básicas, medios físicos, pirámides de población, sistema de asentamiento, infraestructuras de transporte y evolución. Eso es lo que origina, lo que se conoce como un escenario tendencial. Ahora, la propuesta nuestra es, desde el campo de la dimensura, dice hacer un diseño cartográfico para representar el modelo territorial actual, mediante herramientas que las que usamos, las que voy a usar, pertenecen al campo de revisión, a través de la semiología gráfica. Bueno, acá tenemos que hacer hincapié que el ordenamiento territorial, que significa una de sus definiciones más sencillas es construir el futuro y ordenar las actividades para hacer el territorio, toma el punto focal que analiza el sistema territorial. Ese sistema, el territorio es una construcción social y, además, es una expresión espacial del estilo de desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra vida. Y, por supuesto, ese sistema se va formando a través de las interrelaciones que se dan entre la población, las actividades que se producen en el territorio y el medio físico, que es el soporte, pobrecito, que tiene que soportar las actividades y también con el marco legal e institucional para poner lo que sería el orden que se necesita para poder normar y mejorar ese sistema tendencial a uno que sea objetivo, con unos objetivos propios. La historia un poco cuenta el porqué de esto, es que el hombre, una vez que dejó de ser cazador, apareció la agricultura, con la agricultura aparecen los excedentes alimentarios, esos excedentes alimentarios mostraron la necesidad del comercio, la aparición de nuevos núcleos de población, del crecimiento de la población se produjo, y eso dio como guía a la aparición de nuevas profesiones, de la división del trabajo, el agricultor, el artesano, el chamán, el guardián, el comerciante, el residente, que a su vez eso trajo también como consecuencia una división y organización del Estado, perdón, del espacio, del espacio en agricultura, industria, religión, militar, comercial, residente, porque también el hombre reside y es un uso también que se necesita, y entonces el sistema territorial hay que estudiarlo con cuáles son sus componentes, estudiar las componentes y de esa manera poder ir evolucionando en esto que es el desarrollo del sistema. Las componentes son la población, las actividades que genera la población, también se tienen en cuenta los asentamientos de población, en este caso como estamos trabajando en un municipio, son las distintas zonas, distintos barrios, distintas secciones, que puede haberlo, tomamos como un asentamiento poblacional, los canales de relación que existen en los distintos lugares para interrelacionarse, el medio físico, que es el soporte, y el marco legal institucional, se necesita saber el marco legal, y también a su vez el marco legal institucional, qué agentes, qué actores para poder hacer un análisis diagnóstico de estos componentes, de los componentes del sistema territorial, y poder presentar al desarrollo cómo se pueden solucionar los conflictos, cómo se pueden potenciar a través de un sistema territorial objetivo a futuro, todo el conflicto, solucionar los conflictos y potencializar justamente lo que es positivo, lo que tiene positivo en lugar. Los componentes más el funcionamiento, que es una relación de intercambio de todos los elementos, donde están las actividades, fundamentalmente, esa relación de intercambio, conjuntamente con las componentes, genera lo que se conoce como imagen externa del sistema territorial, y la percepción por parte de la población, que tiene una componente subjetiva, esta percepción, y tiene otra componente que es objetiva, que es la que yo estoy tratando con las cartas, y generalmente plano, se da en tema de la componente. Bueno, ¿cuál es la relevancia que yo considero? Numerosos autores abordaron, como leí un poco al comienzo, en la primera diapositiva, que hicieron un esfuerzo por presentar cartografía del uso del suelo, y en mi consideración no es suficiente, entonces, la cuestión es, ¿cuál es la cartografía que yo considero, y que considero que hace falta, al sistema o sistema de información territorial adecuado, necesario y suficiente para representar todos los problemas espaciales, por tanto, ambientales, y del presente, como sus potencialidades que pueden servir al futuro, y, consecuentemente, ofrecerlo como beneficio de inventario. En función de esto, yo me hago la pregunta, ¿qué voy a utilizar? ¿Cartas para ver o cartas para leer? Y bueno, yo elijo, por supuesto, las cartas para ver. Entonces, mi prototipo cartográfico, que resulta eficiente para describir el modelo territorial actual tendencial de ciudades pequeñas y medianas, y que facilite la construcción de un modelo territorial a futuro, con utilización de herramientas que permitan la visión de conjunto de las variables que deben considerarse en los planos de ordenamiento territorial, está dada por la cartografía aplicada al ordenamiento territorial, contenida en el campo de la cartografía, de la cartografía general, específicamente lo que trata la cartografía teórica, y que comprende la expresión y representación cartográfica, que sería el lenguaje cartográfico, el lenguaje que se necesita para hacer estas aportaciones, y a través del lenguaje, esta debe ser como base para trabajar la cartografía topográfica, que es lo que se conoce como carta básica, y está relacionada con la cartografía, y que fue utilizada y es utilizada en nuestro país a través del plan cartográfico denominado Plan de la Ley de la Carta, Ley número 12.696, sancionada el 3 de octubre de 1941, y sus modificaciones. Y, perdón, voy a tomar agua, un momento. Bueno, la carta base, la carta topográfica es la carta base, pero también necesito de una cartografía temática, para ir viendo justamente los distintos aspectos que necesito en la metodología para este ordenamiento futuro, una opción en el proceso de un conjunto de conceptos elegidos para registrar, tratar y comunicar las variaciones de las variaciones de información. Esto es porque la semiología gráfica trabaja con un lenguaje propio, que es un lenguaje que se manifiesta a través de las variables visuales y de otros instrumentos que nos sirven para llegar a una carta que se pueda con solo ver, ya saber, entender. Bueno, desarrollo del prototipo, elementos estrictos de la carta base para desarrollar el proyecto cartográfico. Esta es la carta topográfica que, con convenciones fundamentales, incluyen a la proyección cartográfica con marco de referencia y sistema de referencia, cuya cuadrícula permitirá obtener valores proyectados y geográficos. Gauss-Kruber, zona 4, el sistema de referencia WGS 84 y Postgre 98, menos 63 grados. La escala que se utiliza o que se elige es una tal que permite representar los elementos de la planimetría que se consideran importantes para el soporte de la imagen, para el diseño de la imagen. Cuando se requiere la altimetría, esta se aconseja utilizarla por puntos acotados y curvas de nivel, y, por supuesto, que hay un elemento muy importante que son las divisiones territoriales en base a la competencia territorial de las municipalidades, los departamentos, es decir, los límites, pero sobre todo los límites del Estado, que es el municipio, deben ser considerados en estas cartas. Manuales también se necesitan, manuales instructivos, tales como nos provee el Instituto Geográfico Militar, Nacional Tratón, sobre la tabla de signos y símbolos convencionales. Estos elementos abstractos son los que hago yo referencia a los límites, porque se refieren al diseño y tienen carácter arbitrario y no necesariamente se materializan. Ejemplos son las subdivisiones, límites administrativos, áreas con determinado uso de suelos regulados, son signos gráficos abstractos que corresponden a las categorías del saber y no del ver. Significa que este tipo de signos corresponden a menciones científicas basadas en conceptos que se contraponen a las observaciones sensibles que podemos usar, nosotros usamos para mostrar la información. La representación de la planimetría necesita signos convencionales de detalles de superficie del suelo, las formas del relieve, de los puntos acotados, como ya lo nombré anteriormente. Dentro de objetivos, indicar la cartografía que se requiere para describir apropiadamente los modelos territoriales actuarios, definir las características técnicas, analizar los conflictos y potencialidades de la calera, departamento Colón, que está ubicada dentro del departamento Colón, provincia de Córdoba, determinando unidades ambientales, que te voy a explicar para qué se utilice y cómo se usan sus valoraciones a los fines del diseño cartográfico de este modelo. Elaborar la cartografía descriptiva de la ciudad y entravesar los lineamientos a seguir para otros prototipos cartográficos utilizando estos métodos, esta metodología de modelo territorial actual, de tendencia de ciudades pequeñas y medianas, que a continuación empiezo a desarrollar. Identificar la cartografía requiere describir apropiadamente los modelos territoriales actuales, porque no podemos nosotros representar el sistema que es tan amplio, debemos reducir ese concepto, y por eso hablamos de modelos territoriales. ¿Y qué modelos? Vamos a tomar el medio físico y sus usos primarios, los sistemas de asentamiento, los canales de relación o comunicación, y algún otro elemento notable que pudiera tener el territorio a cartografiar. Estos elementos se suelen incluir dentro de lo que se conoce como el modelo territorial, y representan la realidad significada. Pero además, se necesita determinar una carta de unidades ambientales representadas, que es el resultado del análisis y diagnóstico del medio físico, es muy importante, y también definir características técnicas de una cartografía aplicada a los planes de ordenamiento y ciudades, que yo acompaño también en este acto, que corresponde, por un lado, la carta topográfica, por otro lado, la carta de las unidades ambientales, para primero conocer qué tengo en el espacio, en el espacio, en el territorio, después, el modelo, famoso modelo territorial actual, también he producido una carta donde establezco los riesgos que tiene la ciudad, el municipio, que ya vimos en la inundación y todo lo que provocó en el 2000, ese aluvión que vino y esa lluvia que concentró gran cantidad de lluvia en un momento determinado y muy rápido, que provocó toda esa terrible inundación que tuvo víctimas, y, bueno, y muchos destrozos, problemas de él. Y, bueno, y esto es muy importante marcarlo porque cuando se va a hacer, se está desarrollando el municipio, las ciudades, que se van generalmente ubicando en lugares que no son aptos, que después pueden tener problemas y ocurre lo que pasó en el video. Todas tienen el mismo principio, la misma escala, están en la paja 4, el WGS 84, un buen sistema de referencia, el marco de referencia después de Schoen-Gauss, Hoxher 98, la escala, el campo de la cartografía teórica, que comprende las expresiones cartográficas, pero la carta se conoce como monosémica. Esto es aplicada a la teoría de la imagen de Jacques Partin, que tiene la particularidad que cada signo tiene un solo significado. O sea, no es una carta para leer, sino que es una carta para ver. Porque cada signo se le asigna un solo significado. Otra cuestión importante que quiero dejar destacar, como ya estábamos hablando con cuál es la utilización de la proyección, es el uso de lo que se conoce, que uno generalmente dice, bueno, vamos a ver el mapa, o vamos a ver este mapa. No, acá estamos con carta, porque estamos en la cartografía general, la cartografía teórica, la cartografía matemática, que nos va dando todos los datos, con la que odesia obtenemos las coordenadas geográficas, la topografía, la fotogrametría, la cartografía matemática, nos transforma estas coordenadas a coordenadas planas, y a través de allí podemos usar cartas topográficas, pero necesitamos leyes que rigen la variación de magnitudes en arcos y meridianos, es decir, un elixoide de referencia. Y los mapas, que es de información, también, trabajan con la esfera, o sea que hay una diferencia, entonces yo lo quiero aclarar, porque no es un mapa lo que estoy haciendo, sino que son cartas, y aparte que es lo que generalmente siempre se ha utilizado, pero últimamente está muy, digamos, muy en uso esto de mapas, y puede suceder que venga la confusión, primero, porque cuando uno traduce bibliografía tanto del inglés como del francés o de otros lugares, siempre aparece, se lo transforma como mapa, pero en realidad hay una clasificación de acuerdo a las escalas, y es más apropiado, el mapa es utilizado para escalas muy pequeñas, mapa mundi, como vimos recién en la clasificación geográfica del póster anterior, de la filmina anterior, los mapas son mapa mundi, planiferio, y trabajan con cartas muy, con escalas muy pequeñas, después están las cartas topográficas, propiamente dichas, y algunos planos especiales, como los planos de aventuras y otros. Esto es válido, bueno, vamos a seguir, yo solamente quería dejar aclarado este tema, que me parece muy importante, con el tema de la imagen cartográfica, que luego va a tener como resultado una carta, estas son cartas, que constituye un lenguaje específico, estas son las famosas variables visuales, con las cuales se van formando los elementos, los signos, los símbolos, las superficies, se van dando forma a toda la información territorial que ahí y se la representa a través de este sistema de representación, que es visual y que se denomina cartas para ver. Bueno, tiene sus reglas de corrección, legibilidad, como cualquier idioma, es una herramienta, ese, de la carta. No, lo que quiere decir que la herramienta cuando utiliza un programa no hace a la carta, la carta se define, uno tiene que definirlo en base a los criterios y la metodología que va estudiando, la herramienta es una herramienta, el programa, perdón, es una herramienta y ahora lo que se discute es las reglas básicas del diseño que vamos a utilizar, esas reglas que derivan del hecho de la carta es un documento para ser visto, la carta pertenece al mundo de la imagen, nuestra imagen de forma global y casi instantánea. Bueno, esta es la metodología, está el tipo de diseño, ya hablando del punto de vista descriptivo y comparativo, el, a ver esto, bueno, el, 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 bueno, no sale el otro, entonces esta metodología va dando las relaciones que se van a ir desarrollando en los alcances, por ejemplo, con los alcances y fundamentos implicados en el ordenamiento territorial, las leyes vigentes, la redacción cartográfica que ha servido de base a estudios de diagnósticos a los fines del planeamiento territorial de ciudades de Argentina y de otros países, el, el espacio comparativo, si comparar, lo que, lo que respecta al estudio, análisis, estas características que debe reunir la cartografía aplicada a los planes, la relación de emocionalidad y de criterios, si es que ha habido unidades ambientales, y el experimental en relación a la elaboración del proyecto cartográfico que describe el modelo territorial de actual tendencial de la ciudad de la Cálebra, que ya está resuelto, por eso lo describe, muestra el espacio geográfico de la Cálebra, bueno, y la observación directa a través de inspecciones in situ, si bien, bueno, a mí me tocó toda la parte de la pandemia, también hice algunas inspecciones in situ porque necesitaba saber algunos datos para agregar en la carta topográfica. Bueno, este tema es muy importante, hablarlo, el régimen municipal, porque nuestra cartografía está confeccionada para cubrir todo el territorio que está sujeto a este régimen, que este régimen es un, que se da después de la reforma, por supuesto que estaba antes, pero después de la reforma del año 1994, se puede hablar de cuatro órdenes estadales de Estado, el Estado Nacional, Provincial, Municipal, y el, por ejemplo, cada ostatus especial que tiene la República Argentina, pero la autonomía municipal que es propio de cada municipio, y que es como que uno tiene que saber que en una autonomía estamos en un municipio, tenemos que ver la naturaleza del municipio, primero para poder llegar al tema de la autonomía municipal, es decir, tomar las propias decisiones, que uno pueda aplicar, por ejemplo, el principio de subsidiariedad de la Cumbre de la Tierra, la Agenda del siglo XXI, donde el que ve los problemas, por ejemplo, en el lugar, y no que sea un orden superior, provincial, o nacional, es el que tome las determinaciones para resolver los conflictos, por eso es necesario estudiar esto, porque aclara muy bien la situación, la naturaleza, lo que debe ser, el derecho que debe primar en estos casos, ¿no es cierto?, haciendo, siempre destacando justamente la competencia de los municipios, que serían los límites, y cómo se logra. Entonces, esto tiene una naturaleza muy importante del municipio, que es la esencia, que es, que se considera un municipio que es una comunidad primaria, surgida de relaciones de vecindad, cercana, cercanía y lejanía, que en última instancia obedece a la indicación, inclinación natural del hombre y sus relaciones, digamos, lo que va formando el tejido social, y a medida que las relaciones se van haciendo más complejas y se va perdiendo la natural cercanía, asciende a otro nivel superior de organización, formándose la provincia y ese movimiento de formación social sería ascendente, según esta postura, el derecho no crea el municipio, sino que se limita a reconocerlo y regula, por eso quería hacer esta información contra esto, que es muy importante porque muchas opinas y el municipio dijo, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, hay que saber esto del derecho municipal, otros consideran que esa comunidad se forma por decisión de una autoridad superior que distribuye el municipio ciertas atribuciones por razones eficaces que sería la autarquía, pero esto es una postura dentro de lo que es la naturaleza del municipio que tiene su esencia en las relaciones de vecindad, es decir. Bueno, aquí está, esta es una carta catastral de las que hizo el profesor Bartaburo de Noverá en su época, lo puse como ejemplo para referenciar que los modelos territoriales actuales tendenciales son códigos, son códigos, también, o se convierten y tienen en cuenta códigos de planeamiento y de ordenamiento territorial. Dentro del derecho público se encuentra el derecho municipal, como les comenté recién, cuenta con códigos denominados de planeamiento y ordenamiento, conformando principios y características propias de ese derecho. Tiene una particularidad propia que es desarrollar y desagregar las capacidades territoriales de los estados, el territorio configura el supuesto físico del estado, ese concepto de municipio, la población y el poder, el municipio, la provincia o la nación, pero nuestro territorio se encuentra catastralmente dividido en espacios de dominio privado y dominio estatal, dominio público y privado. Evidentemente son códigos de planeamiento los que hay que tener en cuenta en el ordenamiento territorial los que regulan y materializan esta potestad estatal sobre los territorios. Regular dominios públicos y privados para límites, destinos, de usos, edificación, cargas públicas, ambientales, patrimoniales, en definitiva se regula desde este instrumento del derecho público lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Situación que tiene incidencia directa en la rentabilidad de cada parcial pero también tenemos que tener en cuenta que esto lo hacemos adentro de un estado en el estado municipal por eso tenemos que conocer esta información. Bueno, acá un poco he colocado los fundamentos de por qué el derecho municipal que es una nosotros generalmente hacemos por ejemplo consultas de garantía de la propiedad privada que está incluida en el artículo 17 de la Constitución Nacional expresiones como en mi propiedad y sobre ella dispongo pero esta garantía se ejerce según las leyes que reglamenten su ejercicio ¿vale? el artículo 14 de la Constitución Nacional y justamente la reglamentación de los usos edificabilidades rentas y cargas públicas de las propiedades privadas se compilan y sistematizan en los códigos de planeamiento y ordenamiento u ordenamiento territorial cabe destacar que nada ha cambiado en la Constitución Nacional las constituciones provinciales y los tratados internacionales por eso están allí las leyes de base los cuales tienen una categoría o una importancia superior al código civil diría ser preeminentes en tal sentido queda demostrada la preeminencia del derecho público sobre el derecho civil artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que sigue admitiendo que no se puede privar por supuesto de la propiedad privada de una manera que no sea justa ni parcial donde se puede subordinar perdón el uso y goce de la misma al interés general ese artículo 17 garantiza la propiedad pero también tiene vigente sigue vigente el artículo 14 según el cual los derechos se ejercen según las leyes que reglamenten su ejercicio el código civil lo reglamenta en el artículo 1970 que dice normas administrativas las limitaciones de impuestos al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo el aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse ejercerse perdón de conformidad con estas normas en cada jurisdicción y esos son los códigos de ordenamiento eso es lo que quería aclarar y continuando con el con el tema el dominio perfecto el dominio real que otorga todas las facultades de usar y gozar y de poner jurídicamente una cosa dentro de los límites es decir de la ley el principio de la no indemnizabilidad explicitado en el artículo 1971 del nuevo código civil y comercial civil los deberes impuestos de los límites al dominio no generan indemnización de daños a menos que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio conteniendo una excepción una expresión que pareciera darle posibilidad de indemnización a los actos urbanísticos que se hicieran especialmente para perjudicar a alguien en un dolor por lo que el derecho público tiene preeminencia para regular la propiedad privada aún en un código civil y comercial lo cual es un punto destacado para considerar en la formulación de un sistema de ordenamiento territorial de la República Argentina también quiero resaltar que la mensura como el certificado catastral está contenido en el artículo 1139 de publicidad suficiente hay una preeminencia del Estado sobre los derechos individuales garantizados de la propiedad privada se entiende que el nuevo código civil y comercial se ordena frente a esa preeminencia de los derechos colectivos el artículo 14 de clasificar los derechos civiles manifiesta que la propiedad privada contiene la prohibición de afectar el ambiente de derecho e incidencia colectiva en la comunidad entonces en función de esto yo digo que en los planos de mensura debería hacerse referencia a los problemas de riesgo y el certificado catastral también ser usado justamente para informar de estas situaciones de ley bueno esta es la parte de la metodología que empezamos a estudiar el medio físico porque se necesita conocer el medio físico cómo funciona para poder luego analizar las actividades que en él se desarrollan y de esa manera hacer un análisis diagnóstico que se ofrece en el desarrollo o sea para el desarrollo para el futuro modelo objetivo futuro a los efectos de mejorar ese modelo territorial que generalmente tendencial se utiliza y bueno y tiene sus problemas entonces es necesario hacer este estudio con los elementos primigenios los procesos los materiales y las formas bueno las combinaciones del agua el aire el agua el agua y la gea el agua la gea y el ser humano todos estos son elementos naturales también y además están los procesos externos la erosión es uno de los más importantes los procesos geodinámicos internos vulcanismo sismicidad más el hombre también que son los que alteran los materiales de la corteza terrestre y originan las formas y con las formas luego se forma el suelo y tenemos que el suelo el soporte y defensa de las plantas donde el ser humano aprovecha el paisaje vive tiene la biocenosis ecosistema flora y fauna bueno las unidades ambientales que es la manera de poder analizar el medio físico cómo se definen bueno se definen en mi caso particular yo las defino en base a la geoforma del territorio y acompañando estos elementos como materiales procesos y formas ecosistemas diocenos paisajismo toda esta información se agrega a las unidades ambientales uso de suelos actuales estado de conservación afecciones del suelo degradaciones hay otros autores o personas que usan este sistema que utilizan otros elementos por ser paisaje u otros elementos para definir las unidades ambientales y yo las he definido en base a los materiales formas y procesos a la base geomorfológica que este territorio contempla que es bastante interesante porque se puede decir que dentro de la de nuestra situación tenemos en la extensión de la calera varios sistemas diferentes no es muy habitual eso así que es algo excepcional entonces las unidades ambientales sintetizan la información por sectores en recogida de inventario y también la base geomorfológica recubrimiento vegetal y uso del suelo que es lo que nos va a permitir por ejemplo en estos casos las unidades ambientales que yo he utilizado en este caso que es lo que pasamos ha utilizado la la vertiente oriental tendida de las sierras chicas como unidades esa es la asociación como unidades las colinas y cerro de un embasamiento metamórfico plutónico las lomas del conglomerado o policonglomerado polimíptico el valle estructural donde se asienta la ciudad de la calera aparte los valles fluviales principales porque los tributarios de menor porte también son importantes que hay que tenerlos en cuenta que quién se si no el de Caña de Molina es ese tributario que fue el que desencadenó toda esa inundación del año 2000 fluvio y los y los cañadones que están en el pie de monte oriental que están muy cerquitas ahí al 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 bueno la identificación de las relaciones de vecindad según lo regula la constitución cuando nosotros determinamos porque ahora vamos a pasar al al la carta propiamente dicha de acuerdo a la carta magna provincial los artículos 180 y 181 reconocen la existencia del municipio como una comunidad natural fundada en la convivencia asegura y asegura el régimen municipal basado en la autonomía eso le da la posibilidad para elegir sus representantes administrativa también de dirigir todo lo que serían los servicios públicos la económica como va a sustentar todo el servicio la financiera a través de los impuestos y lo más importante es la institucional porque pueden obtener las cartas orgánicas del municipio que es una herramienta muy importante los municipios entonces son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones conforme a la constitución nacional provincial y a las leyes que en su consecuencia lo dicten y esto lo digo porque generalmente cuando uno empezó a estudiar no sabía cuál era cómo tenía que hacer con el ámbito territorial que fija las normas es justamente los estados y en este caso tenemos el municipio y por eso lo recalcamos y una de las consecuencias que generalmente tenemos nosotros aquí en Córdoba es que los municipios se tienden a extender mucho más allá de lo que es lo que sería lo normal y eso provoca también ciertas circunstancias no muy buenas quizás las voy a pasar a explicar también estos son los elementos que he tenido en cuenta para la metodología porque además de las actividades de las unidades ambientales de la determinación de las unidades ambientales que ya la van a ver en la carta de unidades ambientales se necesita saber las actividades qué tipos de actividades hay hay toda una lista para poder relacionar y después a esa lista sobre la unidad ambiental calificar si esa unidad ambiental y esa categoría tiene sinérgica produce sinérgica es complementaria con otra unidad esa actividad es neutral no hay ningún problema o es disfuncional o es incompatible puede suceder que una actividad que se pueda proponer en un lugar determinado sea compatible para esa unidad ambiental de acuerdo con lo que hacemos el estudio del medio físico y después también está el tema de no solamente las actividades sino también la población estudia la población pero lo más importante que me interesa a mí es la pirámide de población porque a través de ello se puede detectar que ciertos problemas se pueden dar en el municipio producto de algunos servicios que se necesita entonces es un elemento un dato básico para después ir a buscar en otro contexto dónde puede estar esa forma que esta es la pirámide que tiene la cáliga que parece un triángulo es decir que a los 85 años llegan mujeres entre los 80 y los 84 están en los escalones de los varones y bueno digamos que es un elemento para saber ya de qué es un problema de subdesarrollo o que necesita un desarrollo sustentable para tratar de cambiar esa pirámide de población es muy importante acá yo tengo una muestra de las pirámides de población esta pirámide es del año 1998 donde más o menos parece la que estoy mostrando de la calera espero que con el próximo censo vaya cambiando la tendencia y por ejemplo esta otra pirámide de población mundial estimada por el año 2050 en que se va cambiando la forma y está pasando a ser un poco más derechita entre los hombres y las mujeres y ya llega a otro nivel de edad y bueno dentro de la república argentina quiero decir que toda la mayoría de las ciudades tienen esta pirámide esta forma salvo una que es Cava que no sé si la nombra anterior cuando hable de el estado que tiene su aporte especial Cava tiene una pirámide que es bien derecha bueno los resultados obtenidos de todo este estudio del medio físico de la población de las actividades del poblamiento de los asentamientos poblacionales tienen como resultado estas cartas son siete donde las primeras cinco están destinadas a la ciudad de la calera a la municipalidad de la calera y las la sexta y la séptima están hechas sobre el departamento en el cual está ubicada la ciudad de la calera que es interesante para relacionarlo porque está la ley de regionalización que habla de las relaciones inter jurisdiccionales que se dan en las regiones justamente está definida la región del departamento está definido como una región con lo cual ya vamos a ver ya lo voy a explicar que tiene diferentes formas tenemos una parte que es llanura tenemos la parte que es de las sierras entonces es muy difícil conectarse con una con otra pero ya lo vamos a ver y la carta de población de los municipios y la carta de densidad poblacional que a mí particularmente me interesa más porque ese es un elemento muy interesante para discutir para analizar bueno esta es la carta de la municipalidad de la calera la carta topográfica donde la carta esta se ubicó tratando de contener todo el límite toda la superficie que pretende la calera y un poco más también y le debo decir que la calera no tiene sus límites territoriales aprobados no están aprobados porque tiene un conflicto con Córdoba y justamente en este lado que es el lado del este que es el límite que está el litigio por el cual todavía no se han puesto de acuerdo las dos municipalidades para solucionar el tema esta esta la carta que está hecha con los elementos la carta base como para después poder hacer las demás cartas los elementos que trató de poner en las cartas son típicos que hacemos en las cartas topográficas pero también tiene un elemento muy importante que me olvidé el nombre que es el punto de vista registral catastral es muy importante trabajar con ese dato en este caso está a nivel de manzana no lo puse a nivel de pancela porque si no quedaba muy pesada la imagen y lo importante para mí era que la imagen fuera clara esta es la parte donde se puede observar la zona que tenemos toda la 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 oriental vertida tenemos este las distintas características que tiene esta esta carta bueno acá están las unidades ambientales yo he utilizado los colores estos colores están relacionados con la variable color que es cuando el prisma se divide en la luz blanca y establece cuáles son los por ejemplo los elementos del espectro visible colores entonces en base a esos colores yo he definido mis unidades de los colores mis unidades ambientales y acá está este es el orto conglomerado poliníptico este es el valle fluvial este en amarillo que es y después acá está el otro el 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 amorto plutónico que está en esta forma y continúa para hacia el sur y he tomado esta unidad ambiental está dividida en dos porque acá hay un un marcado cambio de altura se pasa 200 100 metros y acá hay otro hábitat que se considera distinto de las unidades ambientales son distintos estos hábitats por eso lo he hecho dentro de el mismo conglomer este basamento he hecho esta diferenciación para poder analizar bueno acá está ese bueno ese era el mapa de la carta de unidades de el modelo territorial actual acá está el mismo del recién pero solamente que aquí he establecido las unidades ambientales con colores y las actividades y las he dividido por categorías por las distintas 1, 2, 3, 4, 5, 6 distintas categorías donde a cada unidad le he ido dando el color para ya ir relacionando cada actividad con la unidad ambiental entonces es mucho más rápido leerla y la anterior que me dijo que aquí está el modelo territorial la actual tendencia que tiene la cálida está la jerarquía de grupos poblacionales ustedes van a ver alguna jerarquía algunos datos aquí he trabajado con una con una este bueno con una estadística de intervalo y de razón es decir con datos estadísticos de intervalo y de razón que me ha permitido distribuir los datos de población notando que los más los que están más concentrados son en las zonas en ciertas zonas que ya a la próxima carta voy a pasar a detallar esta es la unidad ambiental bueno esta es una carta de riesgos de inundación y anegamiento porque justamente el video hacía referencia hace referencia a todas estas zonas este es el tributario de menor porte el arroyo de cañada de este bueno de caña de molina se llama el de caña de molina que fue el que provocó esa famosa inundación y bueno acá a través de los colores también le damos una clase de peligrosidad y una clase de anegamiento a la zona que le está bien marcada fíjense que acá está el río suquía y estos tributan al río suquía y nosotros acá estamos en Córdoba y bueno a mí me interesa mucho todo esto porque yo vivo por acá así que bueno y acá tenemos la carta es de tipología de asentamiento que también es interesante para analizar porque de esa manera uno también observa con estas definiciones de que por ejemplo en los barrios cerrados tienen mejor calidad de servicio que lo que son los barrios abiertos y lo que son las viviendas autoconstruidas o sea acá hay zonas de viviendas autoconstruidas que el Estado ayuda a través de los materiales y entonces van formando las viviendas y tenemos también estas viviendas tendrían que estar alrededor alrededor del río pero no las tengo detalladas porque eso yo no lo pude hacer debido a la pandemia y ya era muy difícil hacer ese tema y acá están las referencias están las indicaciones bueno la calera pretende todo este límite que se va acá que viene por el límite del departamento Colón y que va siguiendo la vida del río su vida más esta parte aquí y esto es ya el departamento Santa María y en este departamento bueno ellos tienen dicen que tienen esta parte pretenden esta parte tienen sus argumentos de por qué quieren esta parte sobre todo por las cuencas esta por el manejo de la cuenca y la parte que sirven no es todo esto indudablemente porque todavía no tienen definido su límite pero sí tienen esta parte que es la que están sirviendo eso la competencia digamos de hecho es esta hasta el paredón del Nique San Roque y eso es la la competencia que es importante tenerlo en cuenta porque justamente después uno tiene que hacer la normativa y tiene que saber a dónde están los límites qué pasa con el límite este y en este límite que hay problema es un problema bastante considerable porque también me afecta que quieran abrir una calle y bueno es una zona bastante dedicada y este va un poco los problemas que tienen los conflictos que hay en la región en el lugar en la municipalidad bueno acá está el departamento poblado esta es una relación de datos poblacionales solamente está la cantidad de población está hecha en función del radio con la representación esta representación con los círculos en función del radio de la cantidad de población tomando la cantidad de población aquí está anotado los valores esto es para saber cómo está distribuido esta parte es la de las sierras chicas hay toda una serie de ciudades que se distribuyen acá tenemos la parte de colonia carolla y jesumaria y acá está el maldina argentina quiero destacar que mi granja y maldina argentina para entrar al resto y hacer interrelaciones inter jurisdiccional y comunicarse tiene que pasar por Córdoba tiene que pasar por Córdoba al departamento capital y después poder llegar esta me interesa mucho más porque tiene la densidad poblacional y esta densidad poblacional me da la pauta por ejemplo que colonia esta parte es todo campo y bueno y acá están las mayores extensiones de superficie que han tomado colonia tirableza que es la última la más baja que está por debajo por los índices del desarrollo ha tomado una gran territorialidad para su municipio y bueno y es una una cuestión a analizar porque acá se ha pasado acá son la actividad económica son campos de seca ¿no? entonces que como no hay ni siquiera hay creo que una sola entrada asfaltada que también ha faltado que lleva a la parte de la ciudad del casco de colonia tirolesa pero el resto está todo zona de secanos hay campos cultivos y bueno y acá está lo mismo acá es la calera es la que mayor cantidad de población tiene bueno ahí está saldán porque es muy chiquitita entonces la cantidad de población que tiene saldán que también tiene parte en Córdoba pero ya está reconocida la población de saldán es la que mayor vencida poblacional tiene y después le sigue tinoco obviamente porque son cuatro manzanas y entonces está todo circunscrito Malvinas Argentinas Mendiolaza Jesús María La Calera Villa Allende etc entonces así se van distribuyendo y lo que quiero destacar es que bueno que estos municipios hay una tendencia en la actualidad de tomar muchas extensiones cuando debería no ocurrir por lo menos que las relaciones de vecindad las cercanías y lejanías sean razonables para utilizar los límites de los municipios porque después va en contra de otras cuestiones del desarrollo esto lo que quería mostrar bueno quedó al final rápidamente es la mancha este es un de la secretaria de la nación esto es una tarta de modelo territorial yo que la propuse para que comparen las que yo hago con estas que hace el ministerio la secretaria de planificación territorial y coordinación obra pública de esta de este municipio que tiene como cinco asentamientos distintos está muy distribuido y bueno y la la sede está acá la sede esto que ustedes ven está acá es decir que y aquí quiero recalcar que este modelo actual que es hace de de la zona de de este municipio es esto o sea que no tienen en cuenta que el municipio los límites ya los tiene aprobado y es esta figura que está acá a la derecha recomendaciones que hago es que trata de elaborar la la carta orgánica la municipalidad de la cadera no es orgánica no tienen las cartas orgánicas es una autonomía semiplena sería muy interesante para que reducir un poco los conflictos que se producen por este los nuevos asentamientos inmobiliarios que se van dando en esa zona porque es una zona que pasó de ser minera y a pasar a ser de urbanización de urbanización actual en las lomas y todo eso tiene sus consecuencias y que se requiere el certificado municipal donde se incorporen los riesgos de las parcelas en su ámbito territorial es decir los riesgos esos que vimos de inundación bueno tengan cuidado porque cuando hay una lluvia que no es de las categorías como la que vimos se lleva todo el poluvio al luvial se pasa y se lo lleva y después que establezca la evaluación de impacto ambiental la evaluación ambiental estatística que son herramientas estas para las actividades para los proyectos que se recomienda esta para mejorar la calidad ambiental estas para las normativas que actualice mejor en las proyecciones cartográficas porque últimamente están con los planos a una sin escala y que incorpore salvo mejor criterio este prototipo y por último que se incorpore a la currícula de las escuelas de agrimensura del país lo concerniente al derecho municipal es muy importante y sobre todo con esta temática del ordenamiento que está muy bueno bueno estaba ahora entonces como es una temática del ordenamiento que es muy importante una herramienta muy importante para los municipios como conclusión la planificación tiene que hacerse en base a esta metodología la planificación los municipios tienen que realizar la planificación territorial tienen que hacer todos los modelos tienen que utilizar estas cartas que son verdaderas expresiones y sistematizadas del modelo de lo que hay en el lugar un modelo muy representativo de lo que hay que se utilicen todos estos elementos cartográficos que he visto que últimamente están en desuso y es más les mostré esas imágenes de la municipalidad de Malagueño es verdad que es vergonzoso verla porque no tiene no tiene fundamento no tiene ningún arte cartográfico no tiene ninguna variable sobre la imagen de la imagen satirital arriba le ponen toda la información se desaprovechan la otra el lenguaje cartográfico que es muy importante y permite llegar a una mejor definición bueno los resultados fueron los procesos perdón la aplicación los resultados fueron los esperados para mostrar el estado actual del municipio a través de las diferentes cartas que he confeccionado no solo del ambiente físico sino como les decía acompañando también a la región que tiene la municipalidad y bueno que sirva de uso bueno voy a dejar acá nomás bueno doy por terminado la exposición y me retiro así pueden ustedes este seguir con con la con la con la actividad no te retires Susana ah cierto que sí menos mal yo estaba por meter la pata estaba nerviosa estaba emocionada está bien no lo que tienen que hacer ahora si tienen alguna pregunta o alguna aclaración para Susana la hacen ahora y después deliberan sí sí no no yo decía lo que acaba de hacer Susana porque veíamos una dentro de otra muchas gracias estaba bajando la la presentación el video y todo está bien los señores del tribunal van a hacer alguna pregunta están muteados ¿no? están muteados así que sí no sé cómo cómo quieren que hagamos sin comienza y comienza vos Claudia te habilitas el micrófono vale bueno mira una primera pregunta el el título de la tesis plantea la idea de un prototipo el prototipo se entiende como un ejemplar como un modelo como un referente entonces en función de esa experiencia que vos has tenido de determinar cuáles serían las cartas para la calera ¿qué dificultades pensás vos que tendría esta elaboración de estas cartas si estas cartas se podrían tomar tal cual como vos las las has mencionado que no recuerdo exactamente cuántas son pero bueno serían extrapolables a otro municipio ¿cuáles son las dificultades que representa la extrapolabilidad digamos de este modelo de este prototipo? bueno yo creo que el modelo el prototipo está en la metodología porque indudablemente si estamos en otra zona la metodología es la misma pero el resultado es distinto pero se puede extrapolar porque es decir buscar por ejemplo las tipologías las vas a tener en todos los municipios las unidades ambientales no van a ser iguales pero las vas a tener y las vas a combinar con las actividades que tampoco van a ser iguales pero tenés todas las relaciones que hay entre las actividades las unidades ambientales como para ir aplicando el prototipo o sea es cuando yo apliqué la actividad apliqué no solamente las que hay sino las que pueden llegar a tener un futuro o sea todo un listado que abarca comprende una gran cantidad de de actividades justamente con el concepto de que no es solamente lo que hay sino que lo que puede llegar a ver con ese modelo territorial futuro por eso te digo eso se puede extrapolar en ese sentido es el la el método el método la metodología es ir determinando cuál es el sustento el uso del suelo el territorio el soporte definir el soporte con ese soporte pasar a relacionar las actividades porque sabemos que esas actividades provocan después impacto generan impactos en el ambiente saber las actividades y posteriormente ir planteando las cuestiones de los riesgos si los hubiera este caso es muy especial ese el caso de los riesgos de la escalera porque es una zona serrana que tiene características distintas de un lado y de otro acá se dan todos los sistemas geológicos que tenemos nosotros en Argentina si ustedes van a Europa tienen que ir de una punta a otra de Europa para encontrar todo este valor nosotros lo tenemos todo en la ciudad de la escalera y por eso la metodología es lo que se puede extrapolar la metodología para la unidad la determinación de unidades ambientales considero que se puede extrapolar la metodología para el análisis del modelo territorial actual también se puede extrapolar así son todos conceptos que van a ir cambiando de acuerdo a las características de cada lugar cada lugar tiene sus características pero la metodología es eso lo que se ofrece como un elemento importante para el desarrollo si hay otra es una forma de encontrar soluciones y poder luego cuando se hace ese modelo territorial futuro ese sistema objetivo poder ver todos los problemas y todas las oportunidades que tienen analizarlos en una forma ordenada y ofrecerlos al desarrollo una pregunta Susana pero ¿quién arma y con qué base a ver yo lo que a lo mejor me he expresado no me he expresado claramente yo entiendo lo que vos decís y que has definido temáticamente lo que yo pregunto es ¿esa información de base está disponible en todos los municipios? yo pensando en Tucumán en Tucumán en Tucumán en Tucumán hay un listado de la Secretaría de Planificación de Estadística y Censo de Provincia de Córdoba donde se dan toda esa información y por supuesto que esto también tiene la la visita al lugar no como o sea nos damos cuenta por ejemplo en ese imagen que yo puse de Malagueño donde se nota que el que hizo ese trabajo no fue estaba sentado en un escritorio porque la municipalidad de Malagueño es mucho mayor y tiene otras problemáticas no solamente la de ese sector además en otros lugares otros asentamientos distintos y que uno necesita la información cuando uno recaba información recaba de todos los registros de los metadatos de la de la información de las actividades de consultas de las visitas en el lugar por eso así nosotros elaboramos la la metodología la parte de experimentar y bueno yo he trabajado mucho tiempo en en estas cartas anteriormente conozco la zona por eso tengo un acabado de conocimiento de ciertos lugares de ciertas actividades o uno tiene que estar en el lugar así que el lagrimenso es el que camina como dice el que anda por todos lados y que hace controla de todos estos elementos y que puede ubicarse en ese sentido sí requeriría un cuerpo técnico muy calificado de cada municipio para poder hacer ese trabajo que vos has hecho bueno sí pero si no si no empezamos pero claro yo le hice yo solo sí ¿puedo hablar? sí sí yo yo me muteo a mí me parece muy novedosa esta invitación que me ha hecho la Universidad Nacional de Catamarca ustedes saben que yo soy un profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal también soy cordobés la verdad es que tengo un alto concepto de todo lo que signifique lo interdisciplinario para el conocimiento de algún aspecto de la realidad y me parece que es muy trascendente empezar a vincular las distintas ciencias y las distintas disciplinas en este caso concreto yo no puedo dejar de ponderar de manera muy importante el trabajo que ha hecho la ingeniera Talkenka porque a mí me ha sorprendido la seriedad con que se introdujo en el mundo del derecho con aspectos constitucionales que son de extraordinaria importancia en un país caracterizado por la violación sistemática de la constitución y de las leyes y donde observo que ella se ha introducido en el derecho constitucional en la reforma de 1994 con conocimiento preciso de lo que es el federalismo la autonomía municipal además conoce no sólo la realidad de Córdoba sino además la constitución de la provincia de Córdoba y estoy muy convencido de las propuestas y de las conclusiones finales por ejemplo la propuesta de que en la carrera de ingeniería se conozca el derecho público y el derecho municipal en particular me parece realmente muy importante y muy decisivo pero además de esto no deja de sorprenderme las propuestas que hace concretamente para municipios que no han cumplido adecuadamente con sus funciones entonces frente a la pregunta de la otra miembra del tribunal la ingeniera Gómez López yo no tengo ninguna duda de que claro que que acá está el valor de la ciencia y de una tesis doctoral anclada en la realidad que es capaz de proponer un proceso de cambio a municipios que no están respondiendo con la seriedad del caso a las obligaciones constitucionales que tienen el problema del ordenamiento territorial es uno de los más graves que tiene cualquier estado pero sobre todo la Argentina imagínense los problemas que tiene la federación argentina con el enorme problema de concentración que tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires y así sucesivamente y el otro tema que tengo que puntualizar es la violación de la constitución constitución provincial en la cual también participé como miembro de la convención constituyente y donde ha señalado también con mucho criterio el problema de la fijación de radios municipales para extender la competencia territorial de los municipios mucho más allá de lo que la capacidad administrativa y política del municipio puede dar como respuesta para la prestación de los servicios públicos y sobre todo teniendo presente cuál es la clase de municipio que nosotros hemos instaurado en el régimen municipal cordobés porque ya sabemos que hay 23 regímenes municipales cada provincia tiene un régimen municipal distinto sabemos que hay problemas muy serios en provincias como la de Buenos Aires donde se identifica al municipio con el partido es decir no hay verdadera vida local no hay verdadera democracia local pero en el caso concreto de Córdoba yo no tengo ninguna duda que los aportes que ha hecho concretamente para este municipio pero que los considero extrapolables para otros municipios es muy importante esa línea de razonamiento así que estas son las consideraciones no le voy a formular preguntas pero esta es la oportunidad para que yo manifestara alguna opinión además de lo que he hecho por escrito así que quiero poner de relieve la importancia que tiene esta tesis doctoral muchas muchas gracias doctor rosario si gracias este bueno primero susana felicitarte por el abordaje de una temática tan importante como es el ordenamiento territorial que no es un tema desde que nuestra disciplina se cobre un fuerte rigor desde lo que es académico y la inserción en los equipos de trabajo así que por ese lado te felicito fuertemente porque entiendo que has puesto en la agenda académica y en la agenda de los diferentes gobiernos esta visión para resaltar la importancia del rol de los datos geográficos a la hora de la toma de decisiones entonces eso primero quiero destacarlo fuertemente por otro lado tengo una pregunta pero algunos comentarios sobre la misma línea exactamente que planteaba Claudia que tú cuando planteas lo del prototipo si bien ahora explicas lo de la metodología que te lo hice también en el comentario en las devoluciones quizás me faltó en el texto y también hoy en la presentación una demostración de ese testeo esa validación de posible réplica de tu prototipo ya sea la metodología y no los que son los resultados finales a otras instancias de otras localidades como lo planteaste porque cuando se lo fuiste comentando a Claudia le dijiste no pero en tal lugar seguramente lo tenías pero me faltó ya que el desafío o el nombre de tu tesis y los objetivos porque así lo planteas en el objetivo general que plantea justamente el objetivo general un prototipo cartográfico de ciudades pequeñas y medianas no lo veo probado ni en el ni en el texto ni hoy en la presentación si bien a la hora de comentarle a Claudia lo demostrás que efectivamente lo incorporaste sino el objetivo o mejor dicho la tesis tendría que ser aplicación a un caso de estudio ¿se entiende? entonces presentabas específicamente para la calera la aplicación como una propuesta pero no nos dejabas la posibilidad abierta lo podías poner como conclusiones o como sugerencias pero no como el objetivo principal de tu tesis porque eso de alguna manera genera expectativas de que lo vas a demostrar a lo largo de la tesis y si bien está muy robusto tu explicación de por qué lo haces para la calera y las decisiones que tomas te queda un poco débil a la hora de ese testeo en lo que es la lectura del documento por eso te digo que después cuando Claudia te lo preguntó lo aclaraste de otros casos de estudio entonces en ese sentido también de la misma línea que lo que planteaba Claudia capaz que esto se podría haber subsanado con en esas conclusiones que no vi conclusiones sobre los objetivos principales sino más bien como me hubiera gustado ver como lecciones aprendidas o debilidades de la propuesta porque Claudia te planteaba bueno pero capaz que los datos no están no están accesibles o no están disponibles y tú dijiste bueno hay que ir a campo y hacer el relevamiento entonces que estoy plenamente de acuerdo ahí también quizás lo que me faltó y también lo planteaba Antonio en su presentación es el tema del equipo interdisciplinario todos sabemos que el ordenamiento territorial no se hace desde ninguna visión monodisciplinar sino un conjunto de disciplinas que aportan a esa mirada y es lo que enriquece para conocer la realidad del territorio y poder hacer un modelado adecuado para que los planes de gestión sean efectivos y después se apliquen frente a cada caso entonces quizás eso haberlo incluido de alguna manera o en las conclusiones o reflexiones quizás me hubiera cerrado un poco eso de ese objetivo general que tenías como un prototipo replicable si es que entendí bien un poco la idea la idea general eso por un lado como comentario para que me expliques un poco lo del replicable por otro lado otro comentario que te quería hacer corresponde a la parte de la normativa que por supuesto que es un sustento fundamental para el ordenamiento territorial y está en la carátula por no decir en la fase cero para poder elaborar instrumentos de ordenamiento territorial quizás tu explicación vinculada al por qué tomabas tal decisión de incorporar tal capa o tal otra información y demás eso hubiera permitido digamos como hacer ese vínculo con ese prototipo o esa metodología como un poco más lineal bueno a ver consideren en este caso esta normativa provincial como para poder asociar esta capa de información en ese sentido y la última que me hace un poco de ruido cuando tú planteas el modelo actual tendencial ¿no? porque digo no sé si yo una de las cosas que te comenté es que habían otras tesis de doctorado particularmente la mía fue efectivamente de modelo actual territorial y el modelo territorial a futuro donde planteo la mirada de la prospectiva y lo que hace el tendencial es justamente desde mi definición por eso te consulto a la tuya es esa mirada a donde tenés diferentes escenarios prospectivos uno de ellos es generado por digamos por criterios por rupturas o demás y el tendencial es el que viene con robusto desde el pasado y se sostiene hacia el futuro entonces por eso a mí me generó a mí por una comparación obviamente que muy subjetiva de mi definición es un modelo actual territorial no es tendencial porque es el que existe hoy no hay una mirada de lo que va a suceder si hago lo que va a suceder ya estoy dándole una mirada a futuro entonces ahí es donde te querría pedir que me expliques porque a mí me genera un poco de distorsión en la comprensión del concepto con respecto a lo del modelo actual tendencial gracias perdoná lo extenso de las consultas es un modelo que hay porque ese modelo viene del pasado o sea todo lo que la construcción que tiene el paisaje que tiene la carrera no es de hoy es del pasado por eso es una tendencia que viene lo que vos has hecho para el futuro es un modelo específico que va cambiando ciertas variables y va definiendo otro futuro lo que yo hice es representar lo que hay eso sinceramente sencillamente y sobre todo recalcar que se tiene cuáles son los estados porque generalmente yo escucho por ejemplo vamos a hacer la región metropolitana pero ¿y quién lo van a armar en la región? lo tienen que hacer la provincia lo tienen que hacer la provincia y tiene que un poco más complicado entonces para que no se confundan hay que buscar las competencias territoriales de los estados para poder hacer respuestas del futuro el estudio futuro yo lo que hice fue lo que lo que tengo para después hacer para brindarlo para hacer otro modelo cambiar algunas tendencias que tiene la ciudad que son bastante discutibles ok no sé si se le queda claro es el modelo actual modelo sectorial actual perfecto y tendencial es porque es la tendencia que viene arrastrando la calera desde hace muchísimo tiempo claro sí sí para el caso particular de la calera pero en otros casos donde se dan algunas situaciones como rupturas o determinados hitos que generan que quizás no es tendencial pero en una nueva inversión por extranjeros en determinada zona quizás no es tendencial pero genera la conformación del modelo territorial actual que en tu caso también lo estarías incorporando si entendí bien es la situación al hoy de alguna manera para sí digamos que se dice tendencia porque es lo que las variables que usan perfecto ok en cambio si vos haces un estudio al futuro con una proyección ahí está una perspectiva y se te cambia el modelo entonces por eso esto es el modelo objetivo porque vas a tener tu objetivo y lo vas elaborando de acuerdo a las variables que vas encontrando las relaciones que vas formando tus objetivos tu árbol de objetivos buscando determinar los problemas y las actividades y ahí haces una categoría que te va a cambiar el modelo ok entendí tu definición perfecto gracias Susana yo lo que hice fue lo que hay tendencia porque así como dicen los franceses no me sale ahora no hay problema dejar pasar dejar pasar dejar pasar hasta que la ciudad ahora se mueve con lo que tiene con lo que va con los dirigentes que van teniendo no hay una visión así que digamos bueno vamos a ver este problema cómo lo resolvemos cómo lo cambiamos entonces lo que lo que se puede extrapolar sí es la la metodología ok y la carta va a tener cada una la por supuesto cada lugar es distinto pero lo que sí te puedo decir que las mismas técnicas las vas a tener se aplican en todas las ciudades yo la aplicaría por lo menos lo veo en todas las ciudades la tipología el estudio del medio de las unidades ambientales algunas pueden tener más otras menos pero siempre vas a hacer la relación del sustento físico del soporte físico con las actividades para saber si tenés problemas si los recursos que puente los recursos que tiene el lugar se pueden servir pueden se pueden usar para el desarrollo de una forma que sea sustentable tratando de evitar los impactos ambientales que es ahí cuando se exceden y no se toma un corrimiento no se hace una metodología para corregir ese problema o sea la cartografía es de lo que hay el modelo actual perfecto muchas gracias el resultado que viene desde el siglo pasado Claudia que no la hice al comienzo y que me parece que es importante hacerla que realmente valoro muchísimo me parece muy importante la construcción de conocimiento territorial sobre nuestra realidad porque no se puede gestionar lo que no se conoce y es imposible propender hacia una sustentabilidad a partir del desconocimiento entonces todas las tesis que aporten hacia el conocimiento me parece que es muy importante esa aclaración no más bueno gracias si hay pasamos al deliberador habiendo realizado el dictamen la comisión vamos a escucharla la doctora Claudia Gómez López la lectura del del acta muy bien siendo las 16 horas del día 5 de julio del año 2022 convocado por resolución de la facultad de tecnología y ciencias aplicadas número 214 del 2022 se constituye el tribunal examinador designado por resolución número 190 del 2021 integrado por los doctores Rosario Casanova Claudia Gómez López y Antonio María Hernández junto al decano de la facultad de tecnología y ciencias aplicadas ingeniero Carlos Humberto Sabio en calidad de presidente honorario según lo establecido por el artículo 47 del reglamento de doctorado en agrimensura para evaluar virtualmente la defensa de tesis doctoral prototipo cartográfico del modelo territorial actual de ciudades de pequeña y mediana en verdadura el caso de la ciudad de la calera Córdoba República Argentina presentada por la doctorando ingeniera agrimensura Susana Beatriz Talcuenca matrícula número 045 después de la exposición presentada por la doctoranda y de haberse efectuado las preguntas correspondientes por parte del jurado el mismo delibera la calificación de la tesis presentada de lo cual resulta que cumple satisfactoriamente con los requisitos reglamentarios según se hace constar en el formulario de evaluación de tesis que se apunta a la presente tras el correspondiente intercambio se aprueba la tesis según el artículo 48 con la calificación de aprobada sin más y siendo las 18 horas se firman tres ejemplares en un mismo tenor y a un solo efecto Muy bien muchas gracias Felicitaciones Susana Gracias Doctora Nagrimensura Muy bien Gracias Bien si me permiten primero Susana Doctora Susana Talcuenca felicitarla por el logro obtenido hoy haber alcanzado el máximo de los grados en la academia la doctora Nagrimensura ahora nueva graduada del doctorado de Nagrimensura de nuestra facultad agradezco que nos hayas elegido para llevar a cabo este desafío tan importante en tu vida académica al jurado agradecerles por asumir este gran compromiso de evaluar de evaluar la tesis de la doctora Talcuenca así que bueno esta es una tarea ardua que lleva su tiempo su dedicación así que no es menor digamos el trabajo que ustedes desarrollan y como colaboran con el doctorado en Nagrimensura así que realmente y sinceramente le agradezco haber colaborado como jurados para esta tesis a los directores y al codirector de la tesis los felicito también seguramente han ordenado el desarrollo de la doctorando en su momento Susana para que llegue a este objetivo de manera exitosa así que bueno un placer para mí haber compartido con ustedes esta tarde en la despensa de esta tesis y lo que también en estas oportunidades suelo recomendar es que el producto de este trabajo no quede enmarcado en este libro ni en esta en esta tarde digamos en donde ha sido expuesto sino que sea de alguna manera utilizado por las autoridades que competentes para que este ordenamiento del territorio se haga de manera ordenada creo que estas herramientas deben ser consideradas se debe llevar a cabo otras actividades para que podamos lograr desde la agrimensura de alguna manera este atraer los medios para que se concienticen a los políticos de turnos que usen estas importantes herramientas para que el desarrollo sea sustentable en verdad ¿no? que la interdisciplinariedad este pueda de alguna manera también hacer uso de estos instrumentos y hacer un verdadero proyecto de desarrollo territorial sustentable así que nada más que eso nuevamente felicitarlo a todos ustedes y agradecerles este y bueno nada más para decirles bueno muchas gracias muchas gracias a todos a todas este bueno para mí ha sido un trayecto muy interesante más de la mano del doctor Quintana Salvat y del profesor Bartaburu que han sido maestros míos y que bueno me han enseñado todo lo que he tratado de hacer lo que he volcado o sea Bartaburu me ha dado la incentivación para seguir con las cartas trabajando en la cartografía que hace falta y bueno así que ha sido todo un esfuerzo pero bueno me siento contenta porque me gusta el tema y hace mucho tiempo que estoy en bien bueno muchas gracias bueno Gloria antes de terminar simplemente quiero agradecer también por supuesto a la Secretaría de Postgrado y al director de la carrera del doctorado de Nari Mensura como el área de educación a distancia porque sin el trabajo de ustedes reunirse de esta manera hubiera sido imposible así que a ustedes también muchas gracias y hacer extensivo el agradecimiento también a la comisión de la carrera la comisión del doctorado que bueno que lleva un esfuerzo adelante siempre analizando los créditos evaluando los planes de tesis después revisando las tesis en sus aspectos formales y también contribuyendo a la designación de los jurados bueno felicitarla a Susana que que ha demostrado durante el transcurso de la tarde lo importante de todos los estudios y todos los que pude investigar en el ámbito de nuestra carrera agradecer a su director y agradecer al tribunal que sabemos que los tres son sumamente ocupados y se han tomado el tiempo para evaluar este trabajo de tesis así que hacer el agradecimiento desde la carrera para todos muy bien muchas gracias doctor usted quiere hablar pero está muteado yo sí ahí está ahora sí sí simplemente felicitar a mi codirigida la ahora doctora Susana Beatriz Talquenca por el excelente trabajo de investigación aplicada que ha realizado esperando como dijo el señor decano que varios intendentes por lo menos de esta provincia de Córdoba tomen debida nota de trabajo de esta calidad en donde se pone en valor realmente el ordenamiento territorial muchas veces descuidado mal empleado otras veces en Córdoba capital tenemos ejemplos sobrados de esto en donde los distintos proyectos que se han desarrollado empiezan por saltearse o olvidarse de la ordenanza municipal 12077 entre otras cosas y así es como después pagamos las consecuencias por no haber tenido un desarrollo territorial o un ordenamiento territorial ordenado tal y cual lo ha presentado la tesista Susana Talquenca así que mis felicitaciones mi agradecimiento eterno a la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Catamarca ya que esta es la segunda tesista que yo dirijo y la segunda tesista en la historia de la Universidad Nacional de Córdoba ingeniera agrimensora la primera fue Alicia Inés Pina en la que yo fui el director y el ingeniero Severiano Bartabur fue el codirector así que estamos muy agradecidos a la Universidad Nacional de Catamarca y como dije a la escuela de cuarto nivel y en este caso agradecer puntualmente al señor decano aquí presente y bueno decirle que siempre vamos a llevar a la Universidad Nacional de Catamarca en nuestro corazón muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias Susana felicitaciones cuidamos por concluido este acto muchas gracias por favor fíjate si te